Mis amores, el día de hoy tenemos un saludito muy 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 especial para Viviana Isabela Suárez, Luana UE06 y Ignacia Alejandra. Muchas gracias por los mensajitos tan lindos. Y muy bien, como vieron en el título de este video, esta decoración se trata sobre, precisamente, una decoración que está inspirada en los nuevos regalos gratuitos de HMM. Muchos me dijeron que no se dice así, bueno, así es como se dice en Estados Unidos, así que disculpen mis amores, pero se pronuncia así en Estados Unidos, si no es HMM en los idiomas hispanos, pero digamos que en Francia también se pronuncia de otra manera, o sea, depende cómo se pronuncie cada letra en su idioma, ¿no? Pero bueno, yo lo nombré como es el idioma, o sea, la marca original que es HMM. Bueno, ya saben que esta línea de artículos sale en casi todo el mundo, en todas las tiendas de precisamente esta marca, y tiene una gama de colores muy 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 especial, porque va a tener mucho mucho verde, y van a estar cortaditos con marrón, con blanco y con rosado. Entonces vamos a tener una decoración donde van a ser estos nuestros colores protagonistas. Verde, con un poco de rosa, marrón, vamos a meter mucha madera para dar, acentuar eso, y blanco. Son unos colores, yo los siento como muy representativos de Nari, ¿no? O sea, el verde con el rosadito, los veo muy de Nari, aparte, con el tema del blanco representan mucho también a Croquet. Es más, tenemos el llavero de Croquet y otras cositas más que precisamente son de este personaje. Y creo que la ropa está muy 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 inspirada en precisamente en esto, ¿no? Chicos, les recuerdo que si quieren aparecer en la sección del inicio, en la sección de los saluditos, lo único que tienen que hacer es ir acá abajito y dejar un comentario. Nada más, es súper 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 fácil aparecer en la sección de los saluditos, así que no pueden irse sin dejar su saludito. Y recuerden que cuantos más deditos para arriba tengamos, más vistas tengamos, muchos más saludos vamos a estar realizando todos, todos, todos los días. Bueno, como pueden ver, coloqué un par de perchitas y eso es más que nada porque quiero colgar estos nuevos regalitos que tenemos para que se puedan lucir perfectamente, ¿no? Acá vamos a poner madera, como les dije, para resaltar estos tonos marrones, que también es muy característico de esta línea de ropa que sale ahorita mismo. Entonces, quiero acentuar mucho eso. Esto me gusta. A ver, voy a poner uno por acá también como para hacer como si fuera esos muebles que enmarcan a los televisores. La verdad que se ven muy 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 buenos y me parece que quedaría genial, así que lo vamos a estar haciendo así. Yo creo que va quedando bueno, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta mucho. Tengo muchos pedidos de decoración, ya lo vengo diciendo hace rato largo, tengo muchos pedidos de decoración y voy a estar tratando de cumplir con todos, con todos. Solo, bueno, que necesito un poquito de tiempo porque todo lleva tiempo, obviamente. Pero voy a estar cumpliendo con todos los pedidos de decoración. Recuerden que hay algunos que tristemente no se pueden realizar, ya lo he dicho en varios videos. Así que nada, solamente quiero aclarar eso. Pero bueno, el resto ya saben que los iré haciendo con mucho, 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 mucho tiempo. Pero sí tengo mucho. Tengo tiendas de donuts, tengo McDonald's, tengo la casa de Barbie. Tengo una casa de unicornio, una casa natural, una vintage, una casa antigua, una casa de perros. Me pidieron que haga un 24 horas comiendo verde nada más. También me pidieron que junte todos los trofeos del mundo y también que busque a todas las ranitas. O sea, quiero que vean que sí, los escucho a todos, mis amores. Realmente los escucho a todos y estoy tomando nota de todo lo que ustedes me van pidiendo para poder cumplir con cada uno de ustedes. Ahora vamos a poner... Tenemos varios libros verdes y quiero poner algunos libritos rosados. A ver si puedo ponerlos que queden prolijos. Pero me parece que no puedo... Me quedó uno para atrás. A ver, ahí está, bien. Ahí, me gusta más. Así resalta un poquito más. Pero... ¡Ew! No, ¿por qué? Ahí, ahí perfecto. Ahora me gustó. ¿Ven cómo está? Está bueno, ¿no? Va quedando bueno eso. Voy a poner un sillón verde. Creo que estaría bueno cortarlo quizás con los almohadones rosas. A ver, ahí está. Con esto quedaría genial. Sí, voy a poner un poquito de decoración por acá. Vamos a poner unos libros marrones. Como les dije que tenemos esta gama de colores. Entonces podemos aprovechar todos estos artículos que vienen súper súper genial. Pero ponete ahí atrás. Ahí está. No te pongas caprichoso. Eh... Oh, esto me gusta. Este me gusta mucho. Voy a estar colocándolo así. Miren qué bueno que queda. Me encantó. Me encantó. Divino. Divinísimo. Voy a poner una plantita. La maceta de Gudetama queda perfecta, ¿no? O sea, queda bárbara. Creo que gire para el otro lado. Gira. Gira. Ahí está. Queda perfecta porque creo que hasta hay un conjunto que viene con esa gama de colores. Así bien tierra y marroncito. Y la verdad que me parece genial. Genial, genial. Ahí está. Y creo que estaría bueno poner el... Hay unificador por ahí. Vamos a ver qué tenemos por acá para decorar el sector de la cocina. ¡Pompones! No. A ver otra cosa. Ahí. Una sartén. Ah, está. Tazas. Eso sí. Tacitas rosas. Eso creo que viene genial. Unos cuencos. Tazas. Así. Estas cositas que hacen que resalten aún más todos estos colores. Hay una sartén rosa. Mejor así contrasta un poco más el color. Ahí. Me gustó mucho, mucho más. Vamos a poner uno de estos cuencos. Y veamos. ¡Oh! Estos tarritos vienen geniales. ¡Oh! Ahí. Vamos a poner dos de estas tacitas. Es un fanático de tomar té. Por eso estoy poniendo tantas tacitas. No sé si se dieron cuenta. ¡Ay! Yo creo que está bonito eso. Me gusta cómo está quedando. Vamos a poner un reloj. Y vamos a ver qué tal se nos da con este sector. Yo creo que me estaría faltando poner algo ahí. Sí, ¿no? Así. Como para disimular un poco. Aparte quedaría, me parece, mucho más prolijo. Yo creo que la verdad queda muy, muy, muy bueno. Vamos a poner una alfombra. Ahí está. A ver qué más podemos buscar que sirva para decorar en este sector. Veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy segura que puedo encontrar varias cosas que puedan llegar a servir. ¡Oh! Florero. Esto me gusta porque hay unos trajes que vienen así con esa gama de color natural. Y me parece que va a quedar genial. Ahí está. ¡Ah! Ahí me gustó. Divino. Divino. Vamos a poner estos saumerios. Este florerito. ¡Ay! A ver si puedo ponerle flores. Quiero ver si puedo ponerle flores a este florero. A ver. ¡Ay! No entran. ¿Qué florero medio bobbies? ¿No? O sea, no le podemos poner las flores adentro. Pero bueno, está bien. No importa. Vamos a ahora sí con los colores de los pisos y las paredes. Vamos a hacer que sean... Bueno, prácticamente son los colores de Nari, ¿no? O sea, realmente yo lo veo así y veo los colores de Nari. Pero bueno. O sea, está bien. Está bueno porque es ropa que nos puede hacer sentir, identificar con este personaje. Y la verdad que está muy, muy lindo. Vamos a poner un poco de iluminación, obviamente. Porque si no vamos a vivir a oscuras. ¡Pobrecito! No quiero vivir a oscuras. Ahí estamos. Perfecto. Divino. Divino. A ver. Y acá, ¿qué puedo poner? ¡Oh! Esto. Esto me gustó. Eso me gusta. Divino. Genial. Me encanta. Y así. Muy bien. Bárbaro. Ahora voy a agarrar un par de artículos que he recolectado. Que nos va a venir súper, súper bien. Que obviamente, en realidad son las ropas y los accesorios que nos vinieron en los regalos gratuitos. Y obviamente no nos podía faltar Crocket. Obvio. Obvio. Chicos. O sea, no lo podía dejar afuera a Crocket. No, no, no. No puedo. No puedo hacer eso. Es muy doloroso. Aparte está en el esponconcito. Ahí está. Vamos a poner. Esos son nuestros regalos gratuitos de nuestra marca H&M. Y acá, chicos, como pueden ver, esta es la decoración que he hecho inspirada en estos nuevos regalos. Que la verdad están uno más lindo que el otro. Quiero que me dejen en comentarios qué les parece esta decoración. ¿Les gusta? ¿Vivirían en un lugar así? Yo creo que estaría bueno. Más si tenemos a Crocket ahí dormido. Que se ve súper esponjocito. La verdad que a mí me encanta. Miren esa cara. Quiero ver si cambia la cara cuando duerme así. ¡Ay! Esos cachetitos están divinos. Me encanta. Me encantó. Me encantó. Chicos. Realmente espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Ya saben que los quiero mucho. Y nos vemos en un ratito. ¡Chau chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Gracias!